El día de hoy continuamos con nuestro curso de corte y el tema fundamentos de corte. En nuestros capítulos anteriores habíamos tratado los conceptos de ángulo de nacimiento, distribución, línea de nacimiento e implantación del cabello, caída natural, densidad, entre otros conceptos. Si no has visto esta información, te invitamos a ir a la caja de descripción para ponerte al día con estos dos anteriores capítulos. El día de hoy vamos a hablar de la zona de las patillas. Lo primero que debemos saber es que en la zona de las patillas, la dirección de implantación de la fibra capilar es siempre hacia abajo. Dependiendo cómo trabajemos la forma y la longitud de las patillas, esto puede ayudar a destacar los pómulos, a afinar un rostro ancho, o también nos puede ayudar en un corte a disimular las orejas cuando no son muy atractivas. Pasemos entonces a la clasificación de las patillas. Estas pueden ser altas. En este caso, cuando hacemos un corte, debemos dejar la longitud del cabello suficiente para que cubra esta zona. En el caso de las patillas baja, cuando hacemos un corte, el cabello también debe cubrir la zona. Y en ambos casos, patillas altas y patillas bajas, debemos adaptar el diseño a los demás elementos del rostro. Pasemos ahora a otra parte importante y es la zona de la nuca. En cuanto a esto, tenemos que hay muchas formas de nacimiento de la nuca y estas influyen de manera decisiva. Y dependiendo del tipo de nuca del cliente, decidiremos si dejamos esta zona al descubierto o no. Generalmente, la implantación de la nuca es hacia abajo y cuando hacemos su clasificación, podemos tener dos factores. La forma por un lado y la altura por otro lado. Cuando hablamos de la forma, tenemos lo siguiente. Hablamos de una nuca en pico si la dirección de nacimiento es hacia el centro. También podemos tener nucas en dos o tres picos. Hablamos de una nuca recta cuando el nacimiento es al mismo nivel. Y hablamos de una nuca hacia afuera cuando las puntas se dirigen del centro hacia los lados. Ahora, según la altura, pueden ser altas, medias y bajas. En cualquier caso, sea cual sea el tipo de nacimiento en la nuca, solo existen dos formas de adaptar el corte en esta zona. Y esas dos formas son, seguir la línea de nacimiento adaptando el corte y aprovechando y respetando su forma. También podemos cubrir el nacimiento dejando una longitud de cabello que permita cubrirlo y evitar las nucas rapadas. En el caso de los remolinos en la nuca, es aconsejable dejar el cabello largo y no hacer desfilados. Es decir, lo ideal es dejar el cabello con peso en esa zona para que no modifique la dirección que deseamos dar al cabello. Hablemos ahora de dirección de crecimiento. A respecto de esto, podemos decir que en las diferentes zonas del cuero cabelludo, podemos encontrar distintas direcciones y formas. Lo que solemos encontrar comúnmente es que la dirección de crecimiento del cabello en la parte superior es hacia atrás. Y en las patillas y en la nuca, hacia abajo. También pueden existir diferencias según las zonas del cuero cabelludo y características personales de cada cliente. También encontramos los llamados remolinos, que son cambios bruscos en la dirección del crecimiento de la fibra capilar. Normalmente los encontramos en tres zonas. Borde de la frente, en la nuca y también en la coronilla. Debemos tener en cuenta que los remolinos tienen tanta fuerza que no se puede ir en contra de ellos. Siempre debemos respetar la zona de remolinos, tanto cuando hacemos un corte como en peinado. Es así que en el borde de la frente, la implantación del cabello puede presentar uno o más remolinos, más o menos centrados a los dos lados. En la nuca podemos tener uno o más remolinos, tanto en el centro como a los lados. Y en la coronilla podemos tener remolinos centrales o dos a los lados. En este sentido es importante decir que debemos llevar una ficha técnica con los datos personales y características de cada cliente para adaptar cada corte a sus características. En la caja de descripción puedes descargar esta guía con estas pautas que hemos trabajado en este capítulo que te será de mucha ayuda en el día a día en el trabajo con tus clientes. Esperamos estos conceptos hayan sido de gran ayuda y los esperamos en el siguiente capítulo de nuestro curso de corte. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.